Colocha Buen provecho, mi niño Me va a dar comida, mi amor Me traje dinero Ah, fue la misma, sí, ya le vamos a dar, pero espera que vengo empezando Sí, pero vengo empezando, pero cálmese Vengo empezando Déme la mano, salúdeme Salúdeme entonces ¿Un beso quiere que le dé? ¿Quiere un beso? ¿Ah? Hola, mi Colocha ¿Cómo está mi Colocha? Dame la mano, Colocha Bella, ¿cómo te encontras, poja? ¿Cómo te encontras, mi amor? Pues yo bien Cuénteme, mi niña ¿Cómo estás por tan su amado? ¿Cómo estás? Ahí tengo unos calzones bonitos en la casa Para que se los quite su amado Cuénteme, ¿cómo se está portando él? ¿Ah? No, yo le digo que se porte bien Porque si no va Ahorita Por poquito no quedó haciéndose la paja ¿De vuelta? Tan rápido, mi niña ¿Y qué pasó? ¿Qué le dice este hombre? Ya le he hecho más Ya le he hecho más, pero Marito Sí, ya le he hecho más ¿Qué le hizo, mi niña? Pónganme las quejas que yo con él voy a hablar Yo soy testigo que a esta mujer le llueven los hombres Más bien, Anante la recuperó Yo soy testigo que a la Colocha aquí le llueven los hombres, Marito ¿Y qué le hizo, negra? Cuénteme, Morena Bueno, pues yo se iba Como él se dejó mandar de Yelvin Delfir Ya iba a comer lodo ¿Qué le dijo Yelvin? ¿Tuvo problemas con Yelvin? Como él le... Yelvin le prehíbe que tenga mujer Entonces, él no quiere que ustedes estén juntos Y como Mariano Enrique se deja mandar de Yelvin Delfir Yo le digo que tenga cuidado ¿Qué le dijo él entonces? Porque ahorita viene ya la vulva de él Aduñada Por poquito, Marito, casi la halla Su vulvota Casi la halla Ya con dueño Con otra paloma nueva dueña Si más se tarda Ya su vulva no ha sido de él de vuelta, ¿verdad? Si más se tarda, ¿verdad, Marita? Marito, por favor Siénteme acá al lado de su dama Yo no le prohíbo que esté con ella Otros le prohíben Pero en ningún momento Más bien yo quiero que la acaricé Que le besen Yo quiero que la acaricé Y la besen Más bien Yo no le prohíbo que a usted Como otros que... En su vida Están comiendo pollitos Miren qué rico, ve Están comiendo pollitos ¿Y qué le manda a decir A toda esa gente Que no quieren verlos juntos? Marita María A ustedes dos Mándale un consejo A todas las mujeres ¿Saben qué dicen? Ay, dicen Marito parece loco Dicen Burro de carga Dicen Burro de carga Aquí en los comentarios Marito venga Venga para aquí al lado de ella Sí, sí Pero después Cuando terminemos de grabar Ahorita no me está diciendo cosas Cuando terminemos de grabar Y que esperemos que terminemos Hagamos bien el trabajo Mándeme un mensaje A todos A todos Esa gente Sí, sí, sí Sí, sí No hay que ir para la casa No quieren ir Aquí están mejor ¿Verdad? Aquí están mejor ¿Verdad? Marito ¿Entonces qué pasó? Marito No quieren que estén juntos Como los quieren separar De vuelta Ustedes dos Hay gente que se enoja Hay gente que se enoja ¿Y quién se enoja? Ahí en Zona Guerra Me acabo de espiar a un moreno ¿Un moreno lo espió ahorita? Un moreno que trabaja en el centro de salud En Zona Guerra ¿Qué le dijo ese moreno? Marito No sé cómo explicarle Porque un coserillo me ofendió Ahí estaba usted cuando lo ofendió ¿Y por qué lo ofendió el negro? ¿Será que le da el peño, Marito? ¿Lo ofendió, no? ¿Será que le gusta Le gusta que nos topen a él Otro macho? ¿Cuál es? Pero usted está grabando Siempre va a grabar con Yelvin Y no va a grabar con Yelvin Marito, ¿cómo estamos? ¿En dónde va a grabar con Yelvin? Sí, pero La verdad es que yo ya tengo ya el mes ¿Ya tiene el mes de qué? Estoy esperando ¿De pagar? No, pero siempre va a seguir grabando con él Aunque esté con Marito ¿O ya no? No, no, no Ya no voy a seguir con él Ah, o sea Entonces deja claro Que ya no va a grabar con Yelvin Estando con Marito No graba con Yelvin Porque no, no es eso Yelvin me dijo Si se junta con ella Yo ya no lo voy a grabar Me dijo Ah ¿Él ya dijo así? ¿Le dijo? Claro, claro Me lo dijo a mí Recuerda que el día Que íbamos por la carretera Así me dijo Y yo ya no lo voy a grabar Si se junta con él Ya no lo voy a grabar Ya no lo voy a grabar Claro, claro Me lo dijo Pues yo estoy esperando que termine el mes Para su pago nomás Si, ya no vamos a volver con Yelvin Ya no Claro, me lo cantó Claro, me lo cantó Que usted volvía con Marita No, ya no Ya no Como este teléfono Este teléfono que tengo No tiene No tiene No tiene Pues llamarle a la atención Porque por si tú está viendo Por aquí, ¿verdad Marito? Que haga una denuncia Que después María va con la denuncia Haga la denuncia aquí Marito Yelvin no tiene por qué Andarme prohibiendo Que tenga mujer Porque yo ando prohibiendo Que lo tenga mujer Y mira muy feo Que se enoje Yo no tengo nada Con la mujer teléfono Para que él se enoje conmigo ¿Y él se enoja? Él se enoja Porque te da cuenta María se enoja ¿Se enoja? Ya no lo voy a grabar Si me dijo Ah, si no Si se junta con María Ya no lo voy a grabar Me dijo Que era por la carretera Estaba en la calle De Favos ¿Pues la carretera Vemos ustedes? No, iba Iba yo por la carretera Cuando se cayó la llamada De él Ah, usted iba con ella ¿Usted entonces? ¿No fue en vivo Que le dijo Iba con ella ¿Usted entonces? ¿Cuando le dijo? Sí, con ella iba Así es no lo voy a grabar Si se junta con María No lo grabamos ¿Y usted qué le dijo En ese momento? No, pero me dijo Que se fue la señal Ah, se fue la señal ¿No pudieron hablar? No, se fue la señal Ya no le escuché más El teléfono El teléfono Ya no continuó Sería por eso Que le buscábamos mujeres ¿Qué pasaría? Será ¿Qué? Pero con Alejandro Usted no tuvo nada Que ver con Alejandro ¿Verdad Marito? Ni con Ángeles Tampoco Ni con Ángeles Le ha dicho la verdad María Que no tuvo nada que ver ¿Ya le dijo Minera? Yo ya le colquí a ella Que el grabando Me montaba la moto Y yo venía No se que le guste Allí con Ángeles Cuando la abrazaba Yo ve que le dio un beso Un día No, pero no No tenía relaciones Con él No, nada Con la mente Eran los videos No más Me vinimos con las señoras Terminando los videos Y montábamos el carro Y la parada tocó Pero Marito No conozco de la vergüenza Sí, sí Si te denuncia Mi niña Porque él Poniéndole la jeta A lamentar a Angie En la cara Y más bien la gente Después lo andaban Supieron Marito Cómo lo andaban De botado Todo el mundo decía Que usted Marito Vasco Les daba Fue mirándolo Mirándote acercar Fue Marito Jupiara Decían Hombre Que yo No le lo miré Acercarse Esa primera vez En el cuerpo De esa mentada Angie Le estaba así Y más bien Supiera Que Supiera Mariano Enrique De Jesús Decía Todo el mundo Ajá Que más bien Vasco Lo da hoy Yo les escuchaba Es verdad Algunas Enpachos Les cruzó por la panza No Era porque Lo miraban con Angel Y con esas mujeres ¿Verdad María? No era que estaban Enpachados Mal bocados No era porque Marito Estaba diciendo Claro A usted Que era porque Lo miraban Con esas mujeres ¿Qué vasco Le daba? Yo no tengo Nada Con Angie Y le ponen No también Nada De relación No hay nada ¿Está de acuerdo A lo que yo le cuento? No tengo nada Preguntéle a un sabio Un sabio Pregúntele No hay nada No hay nada